¡Pum! 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 ¡Hola mis amiguitos! Acuérdense de mí, que me llamo... Siempre se me brilla como me llamo... ¡Me llamo! ¡Ah! ¿Ya me acordé? Pues es que yo me llamo Tirlanguecho, miren. Ahora les estoy enseñando a dibujar una familia de cerditos. O miren, fíjense cómo lo dibujo. Aquí abajo, a la derecha, tengo su foto. Es decir, que ya la voy a dibujar, pero ahora les voy a enseñar cómo lo dibujé. Aquí tengo a mi lado, aquí está La puerquita Que viene siendo su esposa, mira, ven para que hables Hola esposa de Cataplum, ¿cómo te llamas? Medaní ¿Tú eres Medaní? ¿Y eres esposa de Cataplum? Yo soy esposa de Cataplum Es muy bonito Mira, estamos pensando que está la colita Le vamos a dibujar Le dejaba ver que le dibujamos, ya no sé qué dibujar Ah, ya sé, le vamos a dibujar Su otra pata, le falta su patita Mira, aquí lleva una pata Con piquitos, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Quedó bonito tu esposo? Sí ¿Te gusta tu esposo? ¿Le ponemos sombrerito? A ver, ¿qué bonito es sombrero? Ya me he hecho un brinco para acá, mira Le vamos a poner un moño, ¿te gusta con moño? Sí, por eso me voy a casar contigo Y también le vamos a poner Su pantaloncito, ¿verdad? Sí Y también le vamos a poner, deja borrarlo aquí para que se vea derechito Ándale, ¿qué quieres que le pongamos, su camisa? Sí A ver, mira, aquí va la rayita de la camisa Aquí va la rayita, desde donde termina la camisa ¿De qué color se lo ponemos? Ay, disculpame, se me salió un pedotote Pero bueno, ni modo Vamos a seguir Vamos a ponerle de qué color Ah, sí, mira, moradito Ya me acordé Morado, el pantaloncito Luego, la camisa La vamos a poner azulita Así, el moño Como marroncito Le ponemos las manitas Y el cuerpo Vale, rosita, ¿verdad? Sí Mira, así para que te cases con él, ¿verdad? Sí Ay, se me fue mal Espérame un poquito Espérame, espérame Ah, ahora sí Ahora le ponemos su trompita rosadita También, pero como cafecita Sus hoyitos de su nariz Para que respire muy bien Oye, pero no te puede ver, ¿verdad? Le ponemos ¿De qué color el sombrerito? Se lo vamos a poner verde Ajá Ok Nomás que dile que ya despierte Despierta Que está el pejito Ah, ya, mira Hola, ya te estoy viendo Mira, ya te está viendo Mira, mira Como te está viendo por aquí Con su ojo Te anda buscando Te anda buscando Mira, a ver Ya te va a encontrar Ah, ya se lo pusimos verdecito, ¿verdad? Quiero que te quiten ese Sí Me lo van a quitar este Para que pueda ver Para que te pueda encontrar Porque no te encuentro Te ando buscando Pero no te veo ¿Dónde estás? A ver, deja ponerme Le vamos a poner su lengua, ¿verdad? A ver Ahora Es que todavía no puede hablar Cataplum Y ahora sí ya va a poder hablar con su lengua Mira, ahorita va a hablarte Te va a hablar Y te va a decir Que te anda buscando Háblale Cataplum a tu esposa Búscala Dile que venga acá Porque la quieres ver A ver, Cataplum Habla Queremos A ver, habla tu poquita más grandecita Para que hable Ay, otro pedito Salud por eso Háblale a tu esposa Cataplum Dile que venga contigo A ver, háblale Hola, esposa Ven, quiero buscarte Te ando buscando ¿Dónde andas, esposa? ¿Dónde andas? A ver Quiero verte Pero se nos olvidó dibujar a tu esposa Mira, vamos a dibujarla, ¿eh? Miren, aquí se dibuja así una esposa Una esposa se dibuja así Porque es una puerquita Se ponen sus hoyitos de su nariz Le ponemos esta rayita Luego esta otra rayita Esta para acá Luego sigue su patita Qué bonita va quedando Muy guapa Mira, aquí está su bracito Esta es su otra piernita de atrás Ay, se me fue mal Espérame Así, así, así Ahora Ay, se me fue un poquito mal Déjame borrarle esta rayita Bueno, le pongo su patita Eh, le borro esto que le sobró Eh, su colita muy redonda ¿Verdad? Bueno, no es redonda Es así como un gusanito Ay, me salió mal Deja ponerse otra vez Ay, bueno, más o menos Sus pestañitas Mira, para que se vea guapísima Están, fueron a jugar Fueron a jugar o afuera en el kinder Fueron al kinder Fueron al kinder ¿Los dos? Ay, aquí está uno de los dos Uno se llama Cholo ¡Pero, estás pedo! Esta es Toleta Y este es Cholo Dile, hola Toleta Hola Cholo Hola Toleta Hola Yo soy la esposa de Catapum Catapum Pum, pum Y estos son Mie, chiquitos Los dos Somos una familia Díaz, la Arrri, arrri, arrri Pum, pum Mira, catapum Mira, catapum Por fin, yo soy de quien era Pum, bum Pum, pum Mira, catapum Mira, catapum Por fin, yo soy de quien era Pum, bum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Pum, pum Pum, pum 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 Pum